Malagueña Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera que eres linda y hechicera como el candor de una esposa Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Música Por las noches veo llorar un corazón destrozado Un corazón destrozado por las noches veo llorar Por las noches veo llorar un corazón destrozado Un corazón destrozado por las noches veo llorar Sufre la luna al brillar si no hay dos enamorados Si no hay dos enamorados que la puedan contemplar Música 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 Música